...análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis, son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos transmitiendo, por cierto, en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Vamos a hablar de lo que ocurrió durante este fin de semana en Turquía. Para eso saludamos al cientista político académico Guillermo Holzman. Guillermo, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un agrado saludarte. Guillermo, si tuviera que explicarle a alguien que ha estado medio perdido respecto de la política exterior y en particular de Turquía, ¿cómo explicar lo que ocurrió el pasado domingo? A ver, creo que para aquella persona que no conoce Turquía, he escuchado mucho hablar de ello. Lo primero que recomendaría después de escuchar todas las noticias respecto a ella, que vaya al mapa para poder entender que Turquía es la puerta de entrada a Europa. Que Turquía no es parte de la Unión Europea, pero sí es parte de la OTAN. Que Turquía tiene intereses importantes en todo lo que es Medio Oriente y África, como también tiene conflictos hoy día vigentes con Chipre, con Grecia, tiene una relación con ventaja con Rusia, una relación claramente de seguridad con Europa y con Estados Unidos, y tiene un gobierno con Erdogan al frente que lleva 20 años en el poder y que se ha sometido este domingo recién pasado a una elección trascendental donde Erdogan no ha logrado la mayoría absoluta, debido principalmente a la mala situación económica en Turquía, que lo ha llevado a una inflación de sobre un 60%, colocándolo en los países con mayor inflación a nivel global, superado solamente por Argentina, acá en América Latina. En segundo lugar, aparte de la economía, una gestión para superar el terremoto que hubo en el mes de febrero que dejó más de 50.000 muertos y cientos de miles de heridos y damnificados, donde no hay satisfacción particularmente de la población, porque supuestamente, entre varios otros temas, los edificios y casas que se habían construido con propiedades antisísmicas resultaron no ser tales, y en consecuencia hay una acusación, una acusación diría yo, de corrupción sobre el gobierno de Erdogan. El gobierno de Erdogan es un gobierno de base nacionalista, al que lleva 20 años, como señalábamos, y que por primera vez ha sido, yo diría que hemos confrontado por una alianza social demócrata pro-europea para poder sacarlo del poder, cosa que finalmente no ha sucedido. Erdogan alcanza un poco más del 49% de la votación. Si bien, es cierto, mantiene, digamos, el control de la Asamblea, ya es unicameral de 600 asambleístas, donde el partido y la coalición de Erdogan obtiene 324. Ahora, Guillermo, hay quienes sostienen que efectivamente, aunque en primera vuelta se impuso, y estuvo muy cerquita incluso de ganar la elección Erdogan, de todas formas, para esta alianza de oposición, y en particular para la figura de Kilis Daroglu, es una victoria. ¿Cómo se puede proyectar esto pensando en la segunda vuelta? ¿Le dará a Kilis Daroglu para sumar apoyos y derrocar a Erdogan, o es un escenario bastante complejo? Yo diría que es un escenario bastante complejo, primero porque Kilis Daroglu, que reúne detrás de él a seis partidos políticos bastante diferentes, pero con un claro sello anti-Erdogan, primero que nada, pro-curdo en segundo lugar, y pro-europeo por otro. Si bien es cierto eso, constituye una gran fuerza, y por eso se habla de un triunfo de Kilis Daroglu al obtener esta votación prácticamente arañando, si usted le gusta, muy cercana a superarlo en la primera vuelta. Al no hacerlo, le deja a Erdogan, yo diría, la posibilidad de poder aumentar su votación. Primero porque un líder nacionalista que salguró la última semana de la elección, aun cuando figuraba la papeleta, claramente estaba también marcado por lo que es la alianza que puede darle a Erdogan en términos de votos, él obtuvo un 5,7% de la votación, y con eso es suficiente para poder eventualmente asegurar el triunfo de Erdogan. Sin embargo, y más allá que Erdogan obtenga la segunda vuelta, que es el próximo 28 de mayo, en definitiva vamos a encontrar una Turquía que está polarizada, una Turquía que no lo va a ver fácil independiente que gane Erdogan o lo haga Kilis Daroglu, perdón, y a su vez también una Turquía que es parte, yo diría, de la solución y del problema que hay asociado a la guerra que se está viviendo hoy día en suelo ucraniano por la invasión rusa. En consecuencia, y también es parte de la solución y también parte del problema en la relación entre China y Estados Unidos, considerando que Turquía tiene una proyección estratégica y militar importante que se ha ido aumentando e incrementando y es parte de lo que Erdogan defiende con mucho ahínco en términos de lo que significa Turquía a nivel mundial. Ahora, y tomando en cuenta esa importancia, este rol como de pivote que ejerce en diversos conflictos muy importantes que hoy día afectan el mundo, ¿qué tan importante es este resultado? Porque efectivamente cada año que pasa con Erdogan en el poder, más preocupación existe respecto de la salud de la democracia turca, ¿qué escenario se puede abrir con un triunfo de Erdogan más allá de que sea una victoria apretada y que exista este escenario como de polarización? ¿Se podría acrecentar aún más ese temor o esa debilidad que está experimentando la democracia turca a medida que Erdogan se consolida en el poder? Sin lugar a dudas. Señalábamos anteriormente de que Erdogan lleva 20 años en el poder. Digamos, él ha prometido en esta elección que este va a ser su último periodo. Obviamente, después de 20 años resulta difícil pensar que va a ser este su último periodo considerando de que ya las redes de corrupción alrededor de su nombre o de su familia están bastante presentes dentro del gobierno del Estado turco. Lo segundo es que Erdogan ha ido generando un gobierno autoritario. Tiene control de la Asamblea por voto popular tiene un control yo diría más que razonable del poder judicial. No tiene el control absoluto del poder electoral pero sus decisiones cada vez más van en orden a poder consolidar un gobierno autoritario con algunas señales democráticas pero que en el fondo dan cuenta de un control completo del poder por parte de Erdogan a raíz de la reforma constitucional que hizo hace unos años atrás y que le permitió justamente potenciar mucho más el presidencialismo que hay en Turquía. En consecuencia el triunfo de Erdogan significa que se mantendría la tendencia a consolidar este autoritarismo mantendría el papel de pivote como tú bien has señalado dentro de Europa en lo que se refiere a la relación con OTAN con Europa con Estados Unidos con Rusia y con China. Hoy día Turquía ha ido avanzando en desarrollar y consolidar una plataforma de una industria militar muy relevante que hoy día tiene como tentáculos lo queremos ver de esa manera tanto en Asia en África en Medio Oriente y una relación muy privilegiada con Rusia por ejemplo. Guillermo ¿de qué forma Occidente está observando todo esto? Me refiero a la Unión Europea a los Estados Unidos si bien no se puede intervenir en la decisión soberana de una nación de un pueblo como en este caso es Turquía si se pueden ver algunas señales como por ejemplo la preocupación y el celo que ha habido por parte de diferentes países en Occidente porque estos comicios sean lo más transparentes y por así decirlo legales posibles es decir que no hay algún tipo de intervención a propósito de esto que conversábamos respecto de este carácter más autoritario que ha ido adquiriendo Erdogan con el paso de los años ¿cómo observa Occidente esto? porque uno pudiese pensar que a lo mejor a estos países les conviene un cambio más que se mantenga Erdogan sin lugar a dudas para Europa lo ideal sería la salida de Erdogan y tener un interlocutor que sea más pro-europeo de tal forma de ir avanzando en una eventual incorporación de Turquía a la Unión Europea recordemos que para ser parte de la Unión Europea se requieren credenciales democráticas demostrables credenciales económicas respecto al manejo macroeconómico que se hace de la economía en Turquía cosas que Turquía no estaría cumpliendo y no ha cumplido desde hace muchas décadas a la fecha Turquía siempre ha criticado con Erdogan como presidente de que no se le incluya en la Unión Europea y que sin embargo lo usen a Turquía para filtrar todo lo que es la inmigración no voluntaria que se ha producido desde Siria por ejemplo a Europa y sobre lo cual Turquía ha negociado muy a su favor en esa perspectiva en consecuencia en las campañas que se han visto ahora hay un apoyo implícito de Europa al candidato Kilidarogu hay un apoyo implícito yo diría también de parte de Estados Unidos aun cuando cada uno de estos países tanto la Unión Europea los 27 países que la conforman y lo que es Estados Unidos no lo dicen explícitamente pero es evidente de que la gran yo diría crítica a un nuevo periodo de Erdogan es su falta de credenciales democráticas y eso es un problema para lo que se está hoy día gestando en la mesa de negociaciones respecto a Ucrania y respecto a Rusia donde lo que se pide es que tanto Europa como los países principales que rodean a la Unión Europea tengan efectivamente una democracia real y concreta más allá de los problemas internos que hoy día tiene Turquía ¿Qué llevó a Erdogan a hacer este viraje Guillermo a convertirse en esta figura que representa más un autoritorismo que un líder democrático? Yo creo que hay temas históricos y culturales que probablemente nuestros auditores o televidentes van a poder indagar a través de una búsqueda que ellos quieren hacer pero Turquía está relacionada con el Imperio Otomano estamos hablando de muchos siglos hacia atrás sin embargo si nos concentramos hoy día en lo que es el siglo XX siglo XXI Turquía siempre fue considerada un país yo diría no solamente musulmán en mucho sentido un país donde convergen el cristianismo también donde convergen varias otras culturas y religiones y en esa perspectiva Turquía siempre era como la bisagra entre occidente y oriente y así es considerada por muchos textos históricos y hoy día esa cualidad se transforma por una parte en un problema cuando Erdogan hace unos días 12 años atrás daba una entrevista señalaba yo no quiero ser utilizado por occidente yo quiero que se me reconozca por mi propia identidad y mi propio valor y eso es lo que hoy día ha ido construyendo Erdogan que le permite ser parte de la OTAN en un momento determinado y se beneficia y abusa mucho de esa relación pero también pide que el mundo árabe respete completamente a Turquía entonces Turquía se plantea como un imperio que está durmiendo pero que desea volver a vivir y es eso un poco lo que explota Erdogan dentro de lo que es el concierto turco y también en sus relaciones internacionales el énfasis que ha colocado Erdogan en los últimos 10 años por transformarse en un actor global a la misma altura que las potencias sin tener las capacidades económicas ni políticas para poder hacerlo en definitiva dan cuenta de eso la idea de poder un déjà vu respecto a lo que fue antiguamente el imperio otomano y probablemente en eso coincide muchísimo con la buena relación que tiene actualmente con Vladimir Putin en torno a la Rusia zarista a la cual Putin muchas veces hace mención Estamos conversando con el analista internacional cientista político Guillermo Holzman académico además de la Universidad de Valparaíso entre otras casas de estudio a propósito de lo que ha ocurrido en torno a la elección en Turquía que va a vivir un balotaje el próximo 28 de mayo si no me equivoco con la fecha Guillermo ¿qué necesita Kilismaroglu para ganar? para derrotar a Erdogan uno siempre empieza a hacer sumas pero efectivamente prácticamente la totalidad de los votos los concentraron estos dos candidatos Erdogan y Kilismaroglu el más cercano creo que tenía como un 5% aproximadamente ¿hay alguna posibilidad de seguir sumando para él? ¿cómo se ve? yo diría muy desde afuera y con los análisis que uno tiene acceso dentro del mundo europeo y particularmente Turquía yo creo que hoy día Kilismaroglu necesita que la alianza que lo está apoyando establezca un compromiso que sea creíble para la comunidad turca que va a decir esta elección de que efectivamente Kilismaroglu va a seguir defendiendo la identidad turca pero a su vez también va a tener la capacidad de mejorar la economía que es la urgencia que hoy día hay en Turquía pero a su vez también mantener algunos de los elementos que Erdogan ha instalado en los últimos 20 años el problema con Kilismaroglu es que él lidera una alianza una coalición de 6 partidos muy distintos a diferencia de Erdogan que tiene 4 partidos que lo apoyan que tienen los mismos lineamientos las mismas bases en cambio Kilismaroglu no tiene eso y al no poder ganar en primera vuelta y al no obtener la mayoría legislativa claramente su fuerza electoral que había logrado cohesionar para esta primera vuelta se pierde por lo tanto yo diría que todo hace pensar que Erdogan va a obtener el triunfo en la segunda vuelta salvo que Kilismaroglu obtenga un compromiso expreso y explícito de parte de la alianza en términos a la cohesión que puedan tener respecto a lo que podría hacer un gobierno alternativo a Erdogan bueno Guillermo vamos a estar comentando sin duda una vez que ya conozcamos el resultado el próximo 28 de mayo por ahora agradecerle nuevamente que haya estado con nosotros como siempre a esta hora de la mañana un abrazo que esté muy bien igualmente para ti un gran abrazo ahí está entonces Guillermo Holzman conversando con nosotros respecto de las elecciones en Turquía